Vamos a ver, os voy a explicar un poco el escepticismo, hay gente que dice que los fantasmas hablan y se puede grabar, a eso se le llama psicofonía, pues nadie ha demostrado que los fantasmas existan y nadie ha demostrado que los fantasmas se comunican con nosotros, entonces la gente hace vídeos y habla de cosas que no se sabe si son verdad, yo no digo que sean mentiras, pero no lo han demostrado y como lo han demostrado, no pueden decir que son fantasmas, ¿habéis visto alguna vez en una entrevista a un fantasma? No, ¿verdad? Vale, en las pelis, igual que yo he visto a Spiderman en las pelis, tiene el mismo sentido que que yo diga que Spiderman existe, ¿vale? Hoy comienza Spiderman, perdón, ¿eh? Realmente se habían obtenido excelentes psicofonías, ¿cuál es el origen de las voces que se oyen durante esto? Vale, habéis escuchado, ¿no? Lo voy a poner otra vez, pues ahora nos vamos a grabar con la microvin Y vais a ver que la calidad de la microvin es tan mala que se escucha así, pero graba y se escucha, ¿vale? Entonces, vamos a programar, este es muy fácil, yo quiero que grabe y reproduzca lo que he grabado, ¿qué tengo que hacer? Primero, bien, meterme en microvin, primero, grabadora No, es una extensión de esa, como he explicado en el Scratch, es una extensión Avanzado, no, avanzado no, extensiones No del pelo, se llama audio recording, ¿la veis o no? Sí, sí, sí Le dais audio recording y lo único que tenéis que hacer es lo mismo que antes Entrada Había de agregado Cuando se cargue Si se carga Estoy grabando, caray Voy a darle a la mochila Vamos a ver, ¿me estáis mirando o no? Sí Vale Igual que antes, le voy a poner entrada Al presionar el botón A Me voy a record Record es grabar Y le pongo grabar audio clip Y al darle al botón B Bueno, voy a duplicar esto ¿Qué quiero hacer al darle al botón B? Que pare de, que transmita Que reproduzca, play Ya está El récord lo quito de aquí ¿Funciona? Sí, quiero que lo probéis y me digáis Si le veis alguna utilidad Seguramente no Bueno Bueno